Si te preguntara, ¿qué equipo francés, ha ganado más veces la Liga de Francia? ¿Qué contestarías? Pues, el club con más ligas francesas conquistadas, no es ni el PSG, ni el Olympique de Marsella, ni tampoco el Olympique de Lyon. El Asociación Sportive de Saint-Étienne, es con 10 títulos, el club más laureado en la historia de la primera división francesa. El club tiene su sede en Saint-Étienne, situada en el departamento de Rodano Alpes. El estadio está de Geoffroy Gichard, situado dentro de la ciudad, es donde disputa sus encuentros como local. Su inauguración fue el 13 de septiembre de 1931, y su actual capacidad es de 42.000 personas. El estadio debe su nombre a Geoffroy Gichard, propietario de los terrenos donde fue construido el estadio, y director de la sociedad casino. Junto con el Olympique de Marsella, y el Nantes, el Saint-Étienne, es uno de los clubes más exitosos en la historia del fútbol francés, después de haber ganado 10 títulos de la Ligue 1. El club cuenta además, con 6 títulos de la Copa de Francia, 5 Supercopas, y recientemente, una Copa de la Liga lograda en 2013. Son conocidos informalmente con el apodo de, Les Verts, debido a su color verde. Con sus 6 títulos de Copa, se coloca como el tercer club, con más Copas de Francia en toda la historia. El club logró la mayoría de sus títulos en las décadas de 1960, y 1970. Incluido el subcampeonato de la Copa de Europa, que logró en 1976, en la final disputada en Glasgow, que perdió por 0 a 1 ante el Bayern de Múnich. Un año antes, en 1975, ya había disputado la semifinal de la Copa de Europa, también ante el mismo rival, el Bayern de Múnich. El club ha logrado clasificarse para 10 ediciones de la Champions League. También ha participado en 8 ediciones, de la Liga Europea de la UEFA, donde llegaron a cuartos de final un par de veces. Además, el Saint-Té, ha disputado dos veces la extinta Recopa de Europa. El principal rival histórico del Saint-Té tiene, es el Olympique de Lyon, debido a la cercanía geográfica de ambos clubes. Contra el Olympique de Lyon, disputa el Derby du Rhone. El club también es conocido con las siglas de, ASCE. El club ha contado con varios jugadores notables. Sobre todo durante su edad dorada en la década de los 60 y 70, y que fueron estrellas a nivel nacional e internacional. Algunos de los jugadores y entrenadores que marcaron época en el Saint-Té tiene, fueron Aimé Jacquet, Jacques Santini, Laurent Blanc, o Michel Platini. En 1919, el grupo Casino, empresa dedicada al sector de los supermercados, y de la distribución, decide crear una sección deportiva para fomentar el corporativismo. Se eligió el color verde para las camisetas del club, porque era el color de las tiendas Casino. En 1930 se aprueba el profesionalismo en el fútbol francés, y el club aprovecha este tiempo para asegurarse una cierta estabilidad deportiva y administrativa, dotándose de un estadio de fútbol propio, el actual estadio está de Geoffroy Gichard. El club empieza a competir en 1933, en la Ligue 2, donde permanece cinco años, hasta lograr su primer ascenso en la Ligue 1. En 1955 gana su primer título, la Copa Charles Drago, que enfrentaba a los equipos eliminados de la Copa de Francia antes de los cuartos de final. Dos años más tarde, en 1957, conquista su primera liga francesa, y disputa su primer partido oficial en la Copa de Europa. Ante el Glasgow Ranchers. Su primera Copa francés, llega en 1962, al derrotar por 1 a 0 al Nancy. En 1964, logra su segunda liga francesa, como recién ascendido de la segunda división. En 1970 se convierte en el primer club francés, en ganar cuatro ligas de forma consecutiva. Podemos decir que la década de los 60 y 70, era sin duda la mejor época del club, siendo el más exitoso en Francia, y un club muy respetado en competiciones europeas. El declive llegó en la primera mitad de los 80, cuando el club no pudo evitar el descenso a la Liga 2, regresando de nuevo en 1988 a la máxima categoría. Recientemente, en 2013, el Saint-Étienne consiguió la conquista de la Copa de la Liga, venciendo en la final al estadio de Rennes por 1 a 0, gracias a un tanto de Brandao. Gracias a este triunfo el Saint-Étienne logró de nuevo un título, tras 32 años de sequía. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos.